Hoy, 21 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Poesía. Valladolid cuenta con grandes referentes como José Zorrilla, Rosa Chacel o Luis de Góngora. Tribuna Valladolid sale a la calle para conocer cuánta poesía leen los vallisoletanos. Ah, pues no, pero es que es muy difícil saber qué día es cada día, porque hay un día para todo. No, no lo sabía. Leo mucho, pero poesía menos. No, no tenía ni idea. No, no. ¿Usted lee poesía de vez en cuando? Pues nunca. No, 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 casi nunca. Pues no tenía ni idea, lo siento. ¿Usted lee poesía de vez en cuando? Guau, cuando era pequeño leía poesía. No. ¿Usted en el Mundial de la Poesía? No, la verdad que no. ¿Usted lee poesía? No, no lo sabía. ¿De vez en cuando? No, no lo sabía. ¿Usted lee poesía? Sí. Sí, sí que me gusta. ¿Qué autores le gustan? Pues Jorge Luis Borges, sobre todo, que le tengo como libro de cabecera, y bueno, pues Machado, así de los clásicos, vamos, de García Lorca, Salinas. Pues ya no. Valladolid, de lágrimas sois valle, y no quiero deciros quién las llora. Valle de Josafat, sin que vos ora, cuanto más día de juicio se halle. Todos sois condes, no sin nuestro daño. Dígalo el andaluz, que un infierno debajo de una tabla escrita posa. No encuentra al de buen día en todo el año, al de chinchón, sí, ahora, y el invierno, al de niebla, al de nieva, al de lodosa. Cantejondo, cantejondo, un ahí se aleja y se esconde, con el alma responde, ¿a dónde vas? Ahí a dónde. La voz a campo atraviesa, de lamento lo cesa, que el mundo no es ya redondo, ahí. Por un campo nunca verde, un ahí se quiebra, se pierde. Cantejondo, cantejondo. Ellos son los que viven sin nacer en la tierra, no le sigas con vuestros ojos, vuestras miradas duras, nuestra naturaleza de firmezas, cae a sus pies con importe de llano. Ellos son los que viven en el líquido olvido, oyendo solo el corazón materno que les mece, el pulso de la calma o la borrasca, como el misterio o canto de un ámbito entrañable. Rosa Chacel. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada brilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesillas flores que brota esta orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando al día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor.